¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El punto caliente está en poder del enemigo! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡El punto caliente está en nuestro poder! ¡Udicación del punto caliente confirmada! ¡El punto caliente está en apuros! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Han lanzado una bomba! ¡Cubierto! ¡El punto caliente está en apuros! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Fuego de mortero enemigo! ¡Atrás! ¡Ametrallamiento enemigo en camino! ¡Atrás! ¡Nuevo punto caliente! ¡En marcha! ¡Ametrallamiento enemigo en camino! ¡Atrás! ¡El enemigo controla el punto caliente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El punto caliente está en apuros! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Tomen el punto caliente y defiéndanlo! Hemos combatido bien. Hoy es un gran día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.